¿Cuál canción quieres cantar? De los ratones ¿A los cuáles? Ratones Vamos, uno, dos, tres Arriba y abajo Por los callejones Sale una ratita Con veinte ratones ¡Duro! Arriba y abajo Por los callejones Sale una ratita Con veinte ratones Uno sin... ¿Sin qué? Narices Uno sin qué? Narices Uno sin narices Y otros narizones Uno sin... ¿Qué? Alejo Sin colita Una sin colita Y otros bien culones Arriba y abajo Por los callejones Sale una ratita Con veinte ratones Uno sin... ¿Qué? Unos sin patitas Y otros bien patones Uno sin... ¿Qué? Sin... ¿Sin qué? ¿Tiene hambre? Gaby ¿Sin qué? Sí, esto ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Los... los cachetones Uno sin cachetes Y otros... Y otros más... Y otros cachetones Arriba y abajo Por los callejones Sale una ratita Con veinte ratones Uno sin qué, Andrés ¿Sin qué? Nariz Ya hicimos nariz ¿Otra cosa? Ya hicimos cachetes Sin... 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 Sin dientes Unos sin dientitos Y otros bien... Dientones Unos sin... ¿Sin qué más? Sin rodillas Sin rodillas Unos sin rodillas Y otros rodillones Pero canten Arriba y abajo Por los callejones Sale una ratita Con veinte ratones Arriba y abajo Por los callejones Sale una ratita Con veinte ratones Arriba y abajo ¿Uno sin qué? Uno sin... Bracitos ¿Sin qué? Bracitos Bracitos Unos sin bracitos Y otros bien... Bracitos Y otros bien... Unos sin... ¿Sin qué más? Sin... Sin... Sin barriga Unos sin barriga Y otros... Sin barrigones Bien... Barrigones Arriba y abajo Por los callejones Sale una ratita Con veinte ratones Muy bien Un aplauso Tengo tofetas ¿Qué? Tengo tofetas ¿Tienes qué? Una del hombre araña ¿Una del hombre araña? A ver, cántala El hombre araña Yo no sé qué canción Yo tampoco ¿Alguien se sabe la canción del hombre araña? No ¿No? No, no la sabemos No Tengo que aprendernos La película Chao Chao